Corredores de todo el mundo se desplazan cada año a Boston para participar en su maratón, uno de los más importantes del mundo, que este año terminó en tragedia cuando se registraron dos explosiones cerca de la línea de meta. Entre los corredores había 91 españoles registrados, ninguno ha resultado herido. Por suerte acabé bastante pronto la carrera y no nos vimos involucrados en todo el ajetreo. Ha sido más luego, después de la carrera, el informar a la familia y el ver qué es lo que vamos a hacer, pero por suerte no estuvimos en la zona, nada más que oímos sirenas y todo cuando ya nos habíamos ido de allí. Así lo vivió Mario Millán, que ya había terminado la prueba cuando se produjo el atentado. Solo hacía una hora que Raúl Rico había cruzado la línea de meta. Se enteró de las explosiones ya en el aeropuerto. Pues me entero ya, una vez que he abandonado la zona, que me he duchado, me entero usando el aeropuerto cuando los familiares, los amigos, me mandan mensajes que si estoy bien, que había un atentado en Boston, que si me ha pasado algo. De vuelta en Valladolid, Rico todavía recuerda la angustia que le produjeron las primeras imágenes de la tragedia que vio en las pantallas del aeropuerto. Tanta que ha llegado a plantearse dejar de correr. Que me sobrecogió bastante y sí que, no sé, como digo yo, se te encoge un poco la pierna de decir, tendré ganas de volver a repetir la experiencia o no. Tres muertos y 176 heridos, de los que 17 permanecen en estado crítico. Es el último balance de los atentados cometidos durante la Maratón de Boston.